Señora, en un día muy especial nos encontramos en la estancia de Juan Manuel Fangio en Valcarce con un lanzamiento espectacular. Aquí lo tenemos con nosotros a Ignacio Linkeni, que es el director de Marketing y Ventas de Toyota Argentina. ¿Qué estamos lanzando hoy en Argentina? Hola Reynaldo, bienvenido a Valcarce. Estamos lanzando la decimosegunda generación de Toyota Corolla en Argentina. Un vehículo que, como sabemos, arrancó sus ventas ahí por el año 1966 y en estos 53 años se ha logrado vender más de 45 millones de vehículos, siendo el vehículo más vendido en la historia de la industria automotriz. Bueno, estamos lanzando un vehículo totalmente renovado, siempre con sus características de calidad, durabilidad y confiabilidad. Pero dejame que te diga que las características principales del vehículo, más allá de su diseño exterior, que ustedes ya lo están viendo y renovado, es que está conformado y fabricado en una nueva plataforma. Una plataforma sobre la filosofía TNGA, que le da muchas mejoras a vehículos. Hemos cambiado la posición del motor, la transmisión, y eso hemos logrado bajar el punto de seguridad de vehículos, haciéndolo mucho más estable. Y también hemos mejorado la calidad de los materiales, siendo más livianos y más resistentes, pudiendo ser una estructura de rigidez mucho más amplia, y mejorándola hasta un 60% con respecto a su antecesor. Probamos uno, una suspensión espectacular. Sí, la suspensión, bueno, tiene nueva suspensión trasera independiente, que no tenía, eso va a ser para todas las versiones. Y bueno, ese confort de marcha hoy es una de las grandes diferencias que van a percibir en este nuevo Corolla. Las dos maravillas es que son dos modelos, contémosle en qué consiste cada uno. Sí, exactamente, son dos modelos, o un mismo modelo, mejor dicho, con dos motorizaciones. Hoy estamos lanzando el Corolla con un motor naftero 2.0 de 170 caballos, para que lo tomen como referencia la anterior era 1.8 de 140 caballos. 102.0 con 170 caballos, tiene un nivel de consumo menor a la generación actual. Y también estamos lanzando un motor 1.8 híbrido autorecargable, que ustedes ya conocen a través de Prius y RAV4. Bueno, hoy lo estamos presentando en Corolla, que es un vehículo de producción regional en Brasil, así que es algo innovador y inédito para nosotros en Argentina también. Y además lo extraordinario es la diferencia de precios, que es prácticamente casi nula, ¿no? Y además con el híbrido que no paga patente, tiene un montón de ventajas impositivas. Decime los dos precios. Sí, correcto. En los precios arrancamos, el auto naftero 2.0 arranca en 1.912.500 pesos y el híbrido autorecargable en 2.010.600 pesos. Como verán, la diferencia casi no existe, a pesar de tener una tecnología híbrida, que sabemos que va a ser muy bien aceptada, pero bueno, para nosotros es importante que el hecho de ser una tecnología híbrida no sea por algunos pocos, sino que es una tecnología que pensamos en el medio ambiente y todos tienen que tener la oportunidad de acceder a esa tecnología. Y parte de eso, como bien decís, el hecho de ser híbrido hace que todos los vehículos que estén registrados en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Ciudad de Neuquén y Río Negro estén exentos de pago de patentes. Como ves, señora, es un gran vendedor, ¿eh? Nuestro director de marketing y ventas, ¿eh? Así que muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias a ustedes por venir. Y bueno, señora, no se vayan. Sigan Autofan. Sigan Autofan. Sigan Autofan.